Música Llevo poco tiempo contigo y todos tus besos me saben igual Llevas poco tiempo contigo y aunque crees que soy fome Llevo poco tiempo contigo y aunque crees que soy fome Todas tan solas y tan buenas me tengo que te voy a fallar No, no soy muy fuerte No, no soy muy fuerte Y si tú eres una chica formal No, no soy muy fuerte No, no soy muy fuerte Llevo poco tiempo contigo y tus historias me aburren ya Llevas poco tiempo conmigo y aunque crees que soy normal Pero hasta noche mis amigos me esperan en el bar Con cerveza y con guitarra Me temo que te voy a fallar No, no soy muy fuerte 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 Música Música A mí lo que me gusta es lo que no es que no es que yo no soy un buen plan para una chica formal. A mí lo que me gusta es lo que no es que yo no soy un buen plan para una chica formal. A mí lo que me gusta es lo que no es que yo no soy un buen plan, yo no soy un buen plan.